Y cuando empieza lo difícil, tú haces así, y te va a suavecito para que se vea. Pues yo lo quiero, ¿ah? Entonces, se vaya a usar tan pura de tu cuerpo. ¿Qué es eso? Eso nomás. Empecemos con mi pai. Seguro. Perfecto. En el medio, para que se vea. ¿Está por acá? No, no. ¿Quién es? Él es Margarito Music. Margarito Music. Gracias. Gracias. Un monte en el medio. Un monte en el medio. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!